hola amigos cómo están muy buenas tardes ya hoy a día 2 de junio del año 2020 y es así como hoy traigo un tema bien interesante el dinero es importante en la carrera de derecho pero no lo es todo así es que no se vayan con el título de este vídeo simplemente lo hice para captar tu atención pero si te quiero dar el día de hoy cinco puntos importantes que como obstáculos te vas a enfrentar al egresar de la carrera de derecho o probablemente no necesariamente al egresar sino después de varios años de haber egresado y es así como vamos al grano y vamos a platicar de cinco puntos importantes que a propósito nadie te dice a la hora de terminar la carrera de derecho y el primer punto de ellos es bien importante obviamente el dinero el dinero los honorarios punto número 1 la verdad de las cosas es que no hay una regla para poder aprender y para poder determinar cómo se deben de cobrar los honorarios como tal si bien por ejemplo los notarios públicos tienen tienen un arancel los corredores públicos por ejemplo no tienen un arancel que por alguna misteriosa razón algunos toman algunos corredores toman el arancel del notario público esto es una práctica que desagrada a la mayoría de los clientes la realidad de las cosas es que salgo en tratándose de notarios quizás se me escape otra figura por ahí la realidad es que no hay una regulación de los honorarios como tal al menos aquí en la república mexicana y es así como les quiero platicar cómo se deben de cobrar los honorarios en un video anterior que les voy a dejar aquí yo platicaba de opciones de cobro por hora por ejemplo de cobro por honorario único o una tarifa única vaya por igual a una cuota de éxito sobre todo cuando es un litigio la cuota de éxito no vamos a hablar del primer punto en tratándose del cobro por hora no me dejará mentir mucha gente que ese tipo de cobro ya no gusta a cómo se cobra la hora pues yo les diría y esto es algo que prácticamente lo estuve buscando en youtube le estuve buscando por ahí casi todo mundo le saca al tema del dinero no sé por qué se estigmatiza ese tema pero no debe de ser así cómo se debe cobrar por hora yo propongo y sugiero aconsejo que se cotice la calidad del servicio la complejidad del caso y te valores tú como abogado qué tanta experiencia tienes no importa la edad ojo esto es muy importante no importa tanto la edad sino qué tanta experiencia tienes y qué resultados has obtenido tú puedes cobrar el monto de honorarios determinado con base en los resultados que has obtenido toda la gente vende con base en resultados nada más no importa de qué escuela se has egresado no importa cuánto hayas estudiado la realidad es que todo va con base en tus resultados y el cliente lo que busca es un resultado así es que tu currículum habla de ti y un currículum bien hecho no es donde he trabajado sino qué resultados he obtenido entonces el cobro por hora debe de hacerse con base en los resultados que se han obtenido excepto en tratándose de notarios públicos quienes tienen un arancel por ejemplo no y así deberían de ajustarse los honorarios siempre abiertos a negociación por ejemplo es bien sabido que muchos notarios públicos o corredores cobran por hora y es un honorario que va más o menos de entre unos cinco mil inclusive hasta nueve mil pesos por hora habrá despachos quizá y esto lo digo al aire son números abiertos luego no quiero que vayan a decir ay es que dijo que se cobra así la respuesta es no no es así mi palabra no es la última no tengo la verdad absoluta simplemente es una idea porque yo sé que casi nadie habla de esto y así es que yo lo hago en este vídeo hay despachos sobre todo despachos internacionales que cobran en dólares la hora que va más o menos incluso igual más unos cuatro mil siete mil pesos la hora de servicios esto ojo no estoy diciendo que sea precisamente lo correcto esto es una práctica usual claro habrá otro tipo de despachos otro tipo de abogados que cobrará probablemente una tarifa distinta de honorarios entonces estos son números al aire pero dependerá de muchos de muchos factores realmente y ojo también les quiero decir algo importante que nadie dice quién sabe por qué el hecho de que un despacho sea internacional o el hecho de que un despacho sea muy rebombante no es sinónimo de éxito necesariamente no es sinónimo de que va a haber un resultado positivo necesariamente y muchas veces el nombre es lo que cuesta es como comprar una marca de lujo entonces tengan mucho cuidado ahí si es que ustedes son clientes o no son abogados incluso para los abogados también es un buen consejo no cobrar con base en el nombre únicamente el cobro por honorario único pues esto se mide con base en la cantidad de esfuerzo se puede dividir por adelanto y se puede dividir por como el otro 50% al final determinado el trabajo es válido hacer una negociación con el cliente con base en un 50% probablemente de anticipo y un 50% al terminar el asunto es válido si el porcentaje no es fijo puede variarse puede ser un 40-60 60-40 30-70 en fin hay muchas maneras de hacer esto siempre abierto a negociación y sobre todo algo muy importante no les debe de dar miedo deben de hablar ustedes con el cliente firmemente de frente decirle vamos a negociar yo suelo cobrar esto pero con base en ciertas características pueden hacerse modificaciones a los honorarios sin miedo no debe ser un tema que se estigmatice no debe dar miedo a esto por igual también depende de muchos factores depende la prolongación del asunto por el cual nosotros vayamos a conocer depende la cantidad de temas que abarquen esos temas no sé una iguala puede ser muy relativa muy relativa iguales muy altas que cobran despachos o abogados hay iguales bajitas que son simplemente para ir avanzando y que pueden ser modificables por ejemplo puede establecerse una iguala los primeros tres meses ir cambiando a los siguientes tres meses y en seis meses el primer semestre del año se cobra de una manera y el segundo semestre se cobra de otra manera que les quiero yo poner ejemplos ejemplos de cómo podrían ustedes cobrar un servicio por ejemplo si van a llevar un asunto podría ser de duración prolongada entonces si es un asunto que va a llevar por ejemplo dos años al menos puede ser más cómodo para el cliente establecer una iguala una cuota de éxito por ejemplo se suele dar en temas de litigio en donde si obtenemos un resultado favorable puedo yo bajar la iguala o puedo bajar quizá un anticipo y entonces nos vamos a una cuota de éxito más alta siempre y cuando no se abuse de ello la cuota de éxito casi siempre debe de estar supeditada a que el cliente vaya a recibir una cuota o más bien una cantidad de dinero porque muchos abogados he conocido que buscan lograrle un descuento al cliente pero que al final el cliente va a terminar pagando y los abogados suelen cobrar con base en ese descuento entonces eso no es ninguna ningún negocio para el cliente definitivamente encima de que bueno yo iba a pagar 10 pesos por ejemplo no el abogado logra que cobre 8 que pague 8 pesos únicamente de los 10 que iba a pagar el abogado logra que yo pague 10 pesos entonces el abogado dice oye yo te cobro un peso de ese descuento entonces termino pagando 9 pesos entonces realmente eso no le conviene al cliente tanto será una cuestión de negociación cuando son descuentos a favor de nuestro cliente yo diría que no es tan conveniente y tampoco es muy ético mejor manejemos lo como igual a sin una cuota de éxito pero cuando el cliente va a recibir una cantidad de dinero ahí sí es un poco más legítimo cobrar una cuota de éxito insisto son opiniones son puntos de vista que son modificables y que no necesariamente representan la voz de los abogados no todos lo hacen así simplemente es una opinión al respecto porque esta información y este punto no se trata por lo general en ningún lado quién sabe por qué número 2 asociarse otro problema con el cual te enfrentas a la hora de egresar con quién me voy a asociar o si voy a ser empleado en algún lugar y miren hay un punto bien importante aquí yo puedo asociarme valga la redundancia con asociados con socios o puedo asociarme con terceros esto depende de cómo quieran ustedes hacer algún tipo de negocio o de asunto en concreto los socios no necesariamente tienen que ser en una escritura constitutiva en una sociedad civil por ejemplo o en una asociación la verdad de las cosas es que hay muchas formas de asociarse no necesariamente en un documento constitutivo de tal suerte que ustedes pueden hacer una relación de negocios con un tercero con un abogado con alguien más y al final unión de esfuerzos para poder sacar adelante uno o varios asuntos entonces yo les lo que les puedo decir aquí con base en mi experiencia incluso es que fíjense que es una persona así competente en el ámbito académico profesional académico si debe ser muy importante su competencia en esos términos pero sobre todo que sea una persona de una probada calidad e integridad como persona porque lo digo porque entre abogados desgraciadamente hay muchos egos hay mucha competencia hay mucha afición por el dinero y cuando hay dinero de por medio muchas veces las personas pierden el horizonte de las cosas entonces si no se asocian en primera instancia con quien tienen confianza esto no va a funcionar entonces muchas veces cometemos el error de asociarnos con quien primero se nos acerca nos da facilidad de negociación sacamos adelante algo formamos un despacho probablemente y al final esa persona termina haciendo cosas que no son de acuerdo a la ética entonces debemos de tener mucho cuidado con quien nos acercamos tanto como socios como asociados como terceros para poder sacar adelante asuntos en concreto tercer punto tengo las relaciones públicas miren les voy a decir una máxima importante que fríamente nadie se atreve a decirlo prácticamente en las universidades lo que más vamos a obtener son relaciones públicas si es cierto que vamos a aprender derecho vamos a aprender la técnica conocimientos integrales y disciplinas del derecho pero la realidad de las cosas es que lo más importante yo les podría decir junto con los conocimientos son las relaciones públicas las relaciones públicas que ustedes hagan en la universidad son para toda la vida uno vive de sus relaciones públicas y son lo más importante y son lo que ustedes deben de cuidar desde siempre y yo les diría que esto no nada más opera en tratándose de abogados sino también para cualquier otro tipo de profesionistas por eso debemos de ser muy cautelosos con las relaciones públicas así como en los trabajos que tengamos y sobre todo el primer trabajo en derecho ya como pasantes que empiecen a tener que por cierto yo recomiendo mucho que trabajen como pasantes cuando están estudiando eso es algo fundamental ya no es posible eso de que solo me dedico a estudiar deben de estudiar y de trabajar cuando deben de priorizar es precisamente la escuela verdad pero además deben de trabajar eso es algo muy importante que lleven las dos cosas de manera paralela y también las relaciones públicas sociales en el ámbito universitario en el ámbito laboral y en el ámbito social tres tipos de relaciones públicas que yo les recomiendo siempre cultiven y cuiden siempre con base en la honorabilidad y en la transparencia hablen las cosas de frente díganlo si hay que cobrar honorarios hay que decirlo abiertamente si hay que dividir honorarios hay que decirlo abiertamente ser claros en las cuentas y no cometer errores de malas interpretaciones cuarto punto la negociación es importantísimo que los abogados desarrollemos habilidades de negociación y hay dos tipos de negociación según mi experiencia yo las he resumido y aglomerado en dos tipos de negociación la primera es la negociación jurídica y la otra es la negociación económica a veces van de la mano no siempre lo están cuando tenemos una negociación jurídica debemos de dominar el tema jurídicamente legalmente y de manera íntegra de tal suerte que si yo estoy negociando por ejemplo un inmueble de un cliente mío que está litigando lo frente a otra contraparte yo debo de dominar perfectamente el ordenamiento jurídico que rodea a esa a ese inmueble por ejemplo si es un condominio si es una copropiedad si es una compraventa si es cualquier tipo de inmueble si está en una zona restringida yo debo de dominar la legislación para tener campo de acción y poderme mover dentro de un marco jurídico eso es tan importante como la negociación económica y ahí es donde muchas veces se empiezan a disolver y a separar estos dos universos cuando llegamos a la negociación económica con la contraparte es importante ver cuánto le va a costar a mi cliente un capricho cuánto le va a costar a mi cliente un juicio y cuánto le va a costar a mi cliente una mala prevención de situaciones jurídicas es decir los riesgos entonces dicen por ahí que buen abogado es el que previene litigios otros dicen que buen abogado es el que gana litigios yo les diría es una mezcla de ambos los litigios a veces son inevitables cuando ustedes tengan un cliente que va en un probable proceso de litigio yo les diría siempre primero pregunten pregunten por qué quieren demandar si quieren romper todo vínculo de negocios con esa empresa esa persona que a su cliente les está causando problemas y si quieren romper la relación demanden pero si no les quieren romper la relación entonces yo les diría no no demanden vamos a negociar jurídica y financieramente y decirle al cliente en términos traducidos cuánto te va a costar no demandar cuánto te va a costar demandar cuánto te cuesta hacerlo entonces sacar números y ver qué es lo más provechoso para el cliente eso es lo más ético y lo más honesto que podemos hacer no demandar por demandar muchas veces debe de ser la última instancia o el último recurso el procedimiento judicial entonces en el tema de la negociación es bien importante estudiarlo con base en la negociación jurídica y la negociación financiera y además estudiarlo con base en el cliente o y sus relaciones personales que trae detrás y además también con la contraparte entonces negociación otro aspecto importante con lo cual nos topamos al egresar de la carrera de derecho y número 5 otras disciplinas miren afortunadamente ya se está presentando el caso en las universidades que en su plan curricular establecen otro tipo de normas o de disciplinas por ejemplo llevan principios de contabilidad algunos ya llevan principios de administración financiera ya llevan por ejemplo criminalística luego unos abogados verdad pero no todas las universidades y cuando nosotros egresamos nos topamos con que el contador ya dijo tal cosa y tenía razón que el financiero ya dijo tal cosa y tenía razón los abogados corporativos no me dejarán mentir en materia financiera en materia bancaria que el desarrollador de tecnología ya dijo algo y tenía razón entonces yo si no entiendo el lenguaje tecnológico no sirvo para asesorar al sector financiero si yo no entiendo el lenguaje financiero y contable puedo cometer errores como abogado corporativo si no entiendo yo aspectos de criminalística puedo fallar como abogado penalista a la hora de acreditar un delito por ejemplo entonces que quiero dejarles como mensaje que en muchas ocasiones los abogados pensamos que el derecho es así que los abogados deben ser cuadrados y únicamente la teoría pura del derecho de Kelsen no donde no se contamina de otras disciplinas falso absolutamente el derecho debe de verse ayudado coadyuvado relacionado correlacionado con otras disciplinas que si ustedes no 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 digo que dominen pero si no estudian va a ser un problema bastante complejo entonces estos fueron cinco puntos de cinco obstáculos con los que te enfrentas como abogado a la hora de egresar que los resumo en el hecho de cobrar honorarios como cobro honorarios como le hago para cobrar honorarios 2 asociarme con quien me debo de asociar y que debo de considerar 3 relaciones públicas la importancia de las relaciones públicas 4 la negociación y 5 aprender de otras disciplinas y es así como llegó al final de este vídeo breve espero que les haya gustado es un vídeo muy práctico es un vídeo que espero que les sirva en su aspecto de ya llevar a cabo la praxis de cuidar sus aspectos laborales cuidar el tema de los honorarios y bueno nos estamos viendo pronto en otro vídeo más